Fortnite se ha vuelto así mano, Fortnite es lo que es un reggae de sweats Ya Fortnite es una mierda y es tu ultima hora tu Y yo no juego, yo no he jugado en un mes, hay que irnos en modo sweats Hay que estar en modo sweats, porque así como es Fortnite ahora Es como yo, tratando de volver a jugar a la Apex Si, me quedaron aquí en un mes Si, me quedaron cerca No, yo estoy bien ligado, loco Ocho, que es que aquí la gente son bien threats, loco No, que yo estoy super ligado Están ahí Ahí no, como... Cuál era botón del ping otra vez, me hizo bien vida Y el mío Diablo, si me veo que me ha ganado uno Vale, vale, váyanse, váyanse, en esa pensé Ahí tengo, mate uno No Y te vas a matar No Estoy dañando el juego Mirame Estoy dañando el juego Oh Se revancha Se revancha por... Oh, loco Loco, yo quiero que uno me escriba por PlayStation, que sea una porquería o algo ¿Qué te detestes? Ojalá me escriba tipo, sí Me están viendo a uno Espero que me escriba uno Me siguen en el tipo Qué tóxico Estoy esperando que me escriba loco Ah, chúpame, que no me van a escribir Me sigue mi netipo Me sigue mi netipo, loco Estoy esperando que ella muera para hablar Loco, yo no he hecho un 90 hace años, pero los 90 están laggeados, están aquí adentro. Es que yo estaba acostumbrado a que te laggeas sin tener lag. Están bailando los tipos, yo creo. Yo escucho una música ahí. Están aquí adentro. ¡Ea diablo! Tengo un tipo aquí conmigo. Me ha matado uno, me ha matado uno aquí. Me ha matado, me ha matado. Me ha matado, me ha matado. Me ha matado el tipo. Yo soy una mierda. Cucina de porquería, loco. Ya, yo tengo. ¡Ea, querido! Lo mejor lo necesitan. Loco, yo se siente hard a volver a jugar Fortnite, loco. Loco, no consigo la buena movilidad. La sensibilidad, loco. Y también te he acostumbrado a deslizarme mucho en Apex. O el COD. En Apex, porque en COD es como que me hagan a mí. Es difícil. Porque yo no hubo juegos de este, no me gusta. Digo este... Apex. Yo estoy adicto, yo estoy adicto a Apex, luego. Sudando, no, no, no. Un bot, un bot. No lo mate, no lo mate, no lo mate, no lo mate, no lo mate. Vamos a matar a Pico, vamos a matar a Pico. Vamos a matar a Pico, no lo mate, no lo mate. Ya. A Pico. Es que estoy muy fuerte. A Pico. Me disparo con la escopeta de él. Vamos a matar a Pico. Vamos a matar a Pico. Eh, me no leí abajo. Eh, ahí, el tipo está allá abajo. Ahora está el chur no es gana. Ah, me no leí abajo. Oh, ya, me haces un... Oh, shit. No puedo moque más, tirarle. A Pico. A Pico. A Pico. No, 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 no. Siiii. Estás entre nosotros. Por ahí viene otra más, por ahí viene otra más. Cuidado, hay una otra más. Aquí tengo el pana. No, loco. Es una mierda. Aquí no tiene vida, no tiene una vida. Nada, nada, nada. No tiene nada de vida. ¿Qué? Ya lo fue. ¿Yamnien? ¿Qué fue eso? No llegué a poner eso y te hubieras muerto. ¿Yamnien? ¿Qué fue eso? Yo lo hice y te pasó. Cuando llegué a este juego se llegué a muerto. El trono ninja y defuse de mejores jugadores. Ya eres, ya. Ya que dos chicos porque tengo. Ya van. O sea, me desplazen, sí. Y es que no hay tiempo. Y, y somos unas porquerías también ahí. Porque somos los únicos jugando. Y los detrás ahí. Cuando nos toco jugando y van por atrás yo. No, este... No estoy ready para un torneo. No estoy ready. Hay que ser unas porquerías todavía. Espero que no me siento listo. Ahí conmigo. Aquí. Aquí. Aquí no se... Hay que poner botfight, papi. Botfight, ok. Botfight. Tienes una. Tienes una. Toma, toma, toma. Bueno, estamos jugando botfight. Un momento. Aquí. Gracias por distraerme, Carlos. Gracias. Ahora sí, ahora sí es culpa tuya. No importa nada. Dale, es culpa tuya, está ahí. Oye, el tipo está ahí. Yo te beso. Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene. Por ahí viene, por ahí viene. Uh, fíjate, fíjate, fíjate. No, después primero que me la veis basada. Porque no reviven después de posterior. Yo estoy el único que creo todavía en la... En la... En la... En la pompa. No, no voy a ir. 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 Es que escucho gente, escucho gente, escucho gente. Es una bala. Sí. Bueno, ahora. Ya, ya me va a ir. Ok. Ok. Eh, yo a veces pienso que esta gente está aquí. Ya, ya. Ya lo se metieron en 3D Pulse. Oye, ¿qué pasa también? Te apoya así. No, no, no cayé. Está bien la... ¿Qué es esto? Mira, mira, mira. Aquí gente. Ahí animo. ¿Dónde estás? Va, a ver. Nuestro aim cada vez es más bueno. Nuestro aim cada día va empeorando. Voy a buscar a mi, mi prima. Espérate, es que con mi internet yo creo que no voy a poder sudar bien. Estoy en peligro. Hola señor, ¿estás bien? Ay, es tan sarty, a Cristo. Yo te lo dije, es tan sarty, no es tan escaso. No, pero es que yo pensaba que estaba más cerca. ¡Sí! Voy a estar en contacto del milón. Espérate que tengo gente aquí. Ah, qué mamá, body girl. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Qué agua. A ver, me llevé un equipo super try-hard. Me llevé un equipo aquí. Que va a parar como mundial. No, para ir dale. Para la Copa mundial se ve ese equipo, loco. A ver, estoy super chetado. Eh, a diablo. Ese equipo tiene inbox, ahí está. A ver, a ver, a lo largo, a mi papi. Con el que estamos en contacto tiene inbox. Como tú sabes. Pachos, papi me dio en el aire de todas las balas, y el estaba un respawn, papi, con una de estas cosas me dejó 7 vidas de un disparo Yo estoy super chetado para el agua, yo ¡Nadies! ¡Nadies! Gracias ¿Es un tipo? No Si, un bot Pachos Yo ya chicho, yo me puedo ganar esta partida, es fácil Fácil Pachos ¡Vale, papi! ¡Boom! ¡Embuste! Papi, yo te bien duro Tíramelo, 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 tíramelo Mira, hay un cofre arriba tuyo, donde están las escaleras Mira aquí hay gente, gente arriba Mira este tipo, mira este tipo Mira este tipo ¿Qué tipo? ¿Cuál tipo? ¿Cómo hay que ir subo con esto? Este se explota que es el costero A mí se ve de cómo subir con esto A tres de vida, a ver que lo dejo Ya lo voy a Amniel Yo lo sé cómo subir en el helicoptero Amniel, tú sabes jugar al que eres BOTS Eres un BOTS Ok Ay, yo tengo que echarme el mini ni cuenta de mi Ia, dios, esos no son BOTS Pero lo puedes matar Esos son de mi puta, mi nivel, buten ¿En serio, Cam? No son BOTS, no tienen escudo No tienen escudo, no son BOTS No, esa es la de Amniel La de Amniel, lo que pasa es que el que usan pone es el hermano Y pues el hermano y el tienen un diferente nivel Porque como el que lo usan con el hermano, no entiendo Yo estoy aquí gritando que te ayuda a Amniel A no scope, a no scope No conozco, que diablo Tienes que pegarte, pegarte Tienes que pegarte Tienes que aganearlo Y en serio, no van a sacar los 90 Dame a dar tu 90 Voy ahora Si, en este momento Voy ahora Tú no quiero sufrir lo mismo tuyo A ver, María, ya No son, no son BOTS, eh, pito, no son BOTS Palo del cuerpo Es que no hay gente a otro lado también Es que no hay gente al otro lado también Claro, esta gente así que una hora tocadísima ¿Cuánto no voy? ¡Ah! ¡Que otro! ¡Que otro rumbo! ¡Llegó otro duro, ¿dónde? ¡Salme, salme, este! ¡Tengo la escala! ¡Que escala! La escala es mía, yo me lo chico ¡Se tiró un ane, papi! A ver, es que mato a uno que no hay ni de... 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 ¡Me mató! ¡Oh, diantre! ¡Caramba! ¡Diantre, te caos! ¡Oh, congelados, se nos ponen señores de repente ahí! ¡Ahí tanquea, guau! ¡Carlos, tú tienes TikTok! ¡Ay, Dios! ¡Pero no hago papi! ¡No! ¡Ah, tu macho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mérala aquí! ¡Vamos a fricar a mí como eso no lo mató! No tengo ni una pistola, esta casa es mía, este... No quiero que robes luz. Que no tengo nada. ¡Alerta! Estamos en lobby, Slobots. A ver, María, yo no que te... ¡Este es mi cofre! Ya ni no puedes por tu cofre. Mira, aquí tengo gente. Eso pensé, la pistola que han aquí conmigo. ¡Ay, Dios! Estoy subiendo viendo esto. Se los voy a tumbar, los voy a tumbar. ¡Tumba uno! ¡Vamos a tumbarme! ¡Tumba, tumba, tumba! ¡Tumba, tumba, tumba! ¡Tumba, tumba! ¡Ven, tumba, tumba! ¡Toma, pichaya lo que digo! ¡Mejor de... ¡Toma, tengo una pistola bien easy! Viste, Carlos, que podemos subir... Bueno, yo voy a construir free. Yo voy a construir free aquí. ¡Gracias! 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 Gracias.